me da rabia que me repitan varias veces lo que yo sé que tengo que hacer esto nos pasa muchísimo en todos los aspectos de la vida si tu jefe te está presionando diciéndote varias veces lo que tienes que hacer si tu esposo si la mamá en fin cualquier persona que esté presionando para que tú hagas las cosas que tú ya sabes pues obviamente respondes de una manera grosera o con una actitud o estás en un momento como que uno me gusta esto yo sé lo que tengo que hacer yo lo hago pero la pregunta que yo te haría es esto si te da rabia que te repitan varias veces lo que tienes que hacer entonces hay algo debajo de esa expresión que tenemos que trabajar y que tenemos que decodificar recuerda que aquí en este programa nosotros estamos reprogramando nuestras creencias limitantes estamos reprogramando esa información o esa creencia que nos hace dar rabia y que tenemos que transformar esta información entonces vamos a entender esta parte me da rabia que me repitan varias veces entonces ok vamos a poner ese título en el vídeo de hoy dice me da rabia acuérdate de tener tu cuaderno y a escribir y cuando terminen lo pasan al grupo de whatsapp para que puedan unirse me preguntan por aquí el grupo de whatsapp en el link de la biografía ahí está ese ese grupo de whatsapp hola cómo estás qué gusto qué gusto saludarte qué bueno que están aquí hola pablo cómo estás perfecto entonces vamos a ver el título me da rabia que me repitan varias veces lo que sé que tengo que hacer entonces vamos a trabajar yo te voy a ir diciendo las preguntas y en el cuaderno tú vas contestando y les voy a dar un tip cuando yo les haga las preguntas ustedes no piense en lo que van a escribir en el cuaderno ustedes simplemente escriban lo que a ustedes les fluye cualquier palabra cualquier cosa y en este momento no le vas a dar mente no le vas a dar mente a escribo esto no escribo esto es así no porque entonces ya interfiere esa personalidad que es la que le da rabia que le repitan varias veces y no quiere ser descubierto así funciona esto entonces vamos a trabajar listo me da rabia es la primera parte que vamos a decodificar estamos trabajando con no sé si han dado cuenta de que toda esta secuencia de lives con la mujer del futuro a las 11 11 casi todas empiezan con esa palabra me da rabia porque a la mayoría de las personas pues lo que les da en ese momento cuando les repiten varias veces o cuando les dicen mentiras o cuando sea es la rabia es la rabia si me repiten esa sería la segunda forma que vamos a decodificar me repiten varias veces esa es otra palabra otra información que tenemos que decodificar y la tercera es lo que yo sé lo que sé que tengo que hacer o sea a ti te da rabia que te estén repitiendo varias veces lo que tienes que hacer entonces dentro de mi mente yo ya digo pero si usted sabe lo que tiene que hacer porque no lo ha hecho entonces por qué razón otra persona tu jefe tu mamá no sé mira a ver quién es la persona que más te repite las cosas por ejemplo voy a hablar con el ejemplo porque pues el burro de adelante como decimos nosotros patea y yo soy la que tengo que mirar y hacer este ejercicio contigo entonces vamos a empezarnos a hacer la pregunta ok entonces este 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 taller de hoy lo vamos a empezar este taller wow lo vamos a empezar con preguntas dos puntos porque te da rabia primera pregunta la segunda pregunta es es que me repiten varias veces y si te repiten entonces me gustaría que te cuestionaras y es si te repiten varias veces porque no lo haces es que estás siendo negligente y no te das cuenta o es que eres de las personas que está postergando las cosas que sabe que tiene que hacer o es que no sabes manejar el tiempo o es que no sabes manejar o administrar el tiempo y se te pasa el día y no haces la esas cosas que sabes que tienes que hacer entonces luego llega tu jefe y te dice ya terminaste por dentro lo miras y te mueres de la rabia te llenas de oxitocin perdón de cortisol se te alborotan las hormonas del estrés se te paran los pelos te pones mal genio porque la rabia te lleva al mal genio la rabia te lleva a la mala actitud la rabia te lleva a el estrés el estrés te libera altas dosis altas frecuencias de cortisol y de dopamina que duran en el cuerpo 90 minutos y que luego te sientes cansada agotada agotada y terminas el día pensando y sintiendo que no hiciste lo que no lo que sabías que tenías que hacer y entonces eso se vuelve un a ver como se vuelve se vuelve un círculo vicioso donde tú eres una mujer amargada porque la rabia te lleva a la amargura la rabia te lleva a es que lo que sabes que tienes que hacer y no lo hiciste entonces te lleva a la insatisfacción y entonces eso te lleva a sentirte frustrada y eso te lleva a sentirte fracasada y eso te lleva a sentirte que no sirves para nada muchachas yo estoy escribiendo porque es el mejor ejercicio que podemos hacer nosotras cuando estamos desprogramando estas creencias acuérdese los cinco pasos los cinco pasos siempre los estamos repitiendo aquí en la escuela cuantica mía y siempre estamos diciendo primero cuál es el cuál es el obstáculo a ver escribo las diez cosas que me dan rabia porque te da rabia que te digan lo que tienes que hacer escríbelo quién es la persona escribe esa pregunta quién es la persona que más te repite lo que tienes lo que sabes que tienes que hacer quién es esa persona es tu mamá es tu jefe es una amiga es tu esposo quién es porque también identificando quién es que es el jefe entonces tienes un problema y vas a ser en la empresa de las personas que tienen mala actitud una persona grosera una persona que hasta el mismo jefe le da como no qué pena pedirle a un pedí aquella que si ya terminó y fuera de eso le tiene que repetir varias veces entonces es una mujer que vive en conflicto anóteme esa palabra conflicto listo ya identificamos el problema espero que hayas escrito y espero que me pases ese resumen por aquí me están preguntando hola cómo estás por aquí me están preguntando marimilda cuáles son las preguntas mira te las voy a pasar te las voy a poner acá otra vez vamos a resumir este este line por qué te da rabia si te repiten varias veces por qué no lo haces que estoy hablando despacio para que tú puedas escribir eso eres de las personas que está cuestionando todo lo que tienen que hacer esa es otra pregunta o es que no sabes manejar y administrar el tiempo porque pasa que a veces no lo haces porque tienes muchas cosas a la vez y no eres capaz de decir no pilas con eso necesito que usted me escriba eso por favor o es que no sabes decir no o es que no sabes es decir no a veces yo he encontrado que muchas mujeres que les da rabia y que les repitan lo que tienen que hacer es porque no tienen la capacidad de decir no es mejor decir no porque tengo la agenda llena a decir sí sí y que te repitan varias veces y eso le sirve mucho a las mujeres bueno yo no sé si si a las mujeres que trabajan o a las mujeres que son amas de casa cuantas veces no decimos es que yo ya te he dicho varias veces que tienes que hacer esto y el otro dice pero a qué horas no me queda tiempo es que ya no entiende es que tengo unas cosas así llenas y estoy hasta aquí de trabajo es que son muchas cosas las que tengo que hacer y ella no se da cuenta ese jefe ese papá esa mamá esa persona no se da cuenta de todas las cosas que tú tienes que hacer porque tú no tienes la capacidad de decir no quién es la persona que más te repite lo que tienes que hacer esa es otra otra pregunta que quieres que que es válido que te hagas bueno por aquí está pablo hola pablo cómo estás está porfis a ver quién quién escribe vamos a mirar estoy esperando que me que me escriban hola pablo cómo estás qué gusto saludarte sí aquí estamos es importante en este primer en esta primeros 15 minutos que estamos trabajando que identifiquemos y que contestemos a conciencia esas 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 preguntas correcto ah bueno por aquí me están denme un segundo que por acá me están escribiendo estamos en vivo entonces por aquí me están escribiendo y me dicen lo que pasa es que no soy capaz de decir que no otras me dicen es que tengo muchas cosas que hacer y el tiempo no me da entonces hay que organizar entonces hay que organizar el tiempo perfecto vamos a practicar los cinco pasos que tanto les he hablado yo para esto ahora vamos después pregunto ya respondieron las preguntas contéstenme si no no estoy esperando estoy esperando ok perfecto listo entonces ya respondieron las preguntas los cinco pasos para reprogramar una creencia para reprogramar esta información son primero primero escribes las razones y las escribes en una en una en el cuaderno ok luego de que las escribes el segundo paso es las lees en voz alta sin juzgar sin criticar y vamos a mirar a ver vamos a ver porque te da rabia que te repitan varias veces lo que tienes que hacer entonces tú vas a escribir tú escribiste y las repites si sabes que lo tienes que hacer porque no lo has hecho la otra pregunta es eres de las que está cuestionando las cosas que tienes que hacer la otra o es que no sabes manejar o administrar el tiempo por aquí alguien me contesta que es que no sabe administrar y manejar el tiempo hay otra que me está contestando y me dice es que marimeida yo no soy capaz de decir no y entonces me entregan y me entregan cosas por hacer no importa que usted sea una mamá no importa que usted sea una empleada no importa estás llenándote de cosas entonces hay cosas por ahí estoy escuchando me está escribiendo alguien espere un momentico me dice que en el trabajo las compañeras le entregan o delegan cosas que a ella no le corresponde y ella las hace y ella las hace porque las haces porque no dices que no que te incapacita a decir que no no es que es mi esposa que me está diciendo o es que es mi esposa que me está diciendo que haga y haga y haga y yo tengo tantas cosas que hacer en la casa que a mi no me da tiempo entonces aquí tenemos un problema de tiempo y este tiempo se acaba mujeres mire yo te compre este este como se llama esto un reloj de arena porque en el en el tiempo a ver a ver marimilita fluye otra cosa vamos a ver voy a buscar una palabra mira este reloj de arena mira este reloj de arena ok en el tiempo en el tiempo en el tiempo lineal vamos a mirar en el tiempo que es el momento donde 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 corre a velocidades inalcanzables y tenés y debes de manejar una agenda marimilita y yo como ama de casa puedo manejar la agenda si usted puede manejar la agenda si puedes manejar la agenda entonces vamos a mirar la solución cuál es la solución soluciones primero identificaste el problema ok ya vamos a ir cuando cuál es el problema que es que yo no soy capaz de decir no ya lo identificamos cuando escribiste cuando me mandaste esa nota ok entonces vamos a mirar cuál es el problema que escribiste tú cuéntame ponlo ahí en el comentario cuál fue tu problema identificar el problema no soy capaz de decir no perfecto no saber decir no cuál otro problema identificaste porque no has hecho las cosas que tienes que sabes que tienes que hacer porque tienes muchas cosas a la vez porque no sabes organizar tu tiempo a ver por qué más porque el tiempo se me pasa miren el tiempo corre el tiempo es el valor es el activo más preciado que tenemos nosotros los humanos en esta tierra escríbame eso por favor se lo voy a volver a repetir qué dijo marimelda qué fue lo que dijo espérate yo lo hay lo escribo ay dios el tiempo es el activo más preciado que tenemos los humanos en esta bella y hermosa tierra no se le olvide esto esto es muy importante mujer que usted sepa que el tiempo en esta tierra no lo cuenta y no nos podemos quedar pensando en en que se nos va cada momento cada segundo esto se está yendo y si yo no organizo esta esta agenda ya llevo 22 minutos y entonces yo tengo que saber estructurar este live y yo tengo que saber que primero hay un problema que tenemos que identificar el problema que ya identificamos la raíz y que faltan 10 minutos para que se me acaben los 30 minutos que tengo y también tengo que entender que en el tiempo yo tengo que terminar las cosas y darle un final feliz que por eso entraste a esta escuela porque tú quieres un final feliz nosotros no entramos a la escuela o a la universidad a entrar a tener un final triste no yo te enseño a tener un final feliz entonces vamos ahí resumiendo primer paso escribiste las 10 cosas por las que te da rabia que te digan y que te repitan varias veces lo que tienes que hacer segundo paso lo lees en voz alta sin juzgar y sin criticar tercer paso lo compartes al grupo de whatsapp si no estás en el grupo de whatsapp me dices que mi equipo te pasa el link de whatsapp o en instagram tenemos el link en la bio si entonces en la bio ahí está el link de whatsapp para que te unas al grupo de la escuela cuántica mía es gratis ok y cuarto paso ya identificamos que vamos a desprogramar marimel de que fue lo que acabas de identificar que no soy capaz de decir que no que no sé manejar el tiempo que no tengo una agenda organizada ya sé que tengo esos tres problemas entonces cuál es la solución identificar el problema el problema y encontré es que no sé decir que no tengo muchas cosas a la vez y porque no sé organizar el tiempo listo encontré tres raíces de un problema que me está llevando a sentirme fracasada desvalorizada marimel de entonces qué tengo que hacer el cuarto paso es identificar desprogramar entonces qué vamos a hacer vamos a desprogramar vamos a sacar de ese chip de información que tú tienes dentro de tu cabecita la vamos a reprogramar y reprogramar es la solución que yo te voy a brindar en este momento ya entiendo por eso es que yo tengo que estar en la escuela todos los días en clase a las 11 11 exactamente ahora que vamos a trabajar vamos a dar soluciones soluciones lo voy a escribir con un color verde que me gusta el color verde a mí me parece que es como de las soluciones entonces vamos a solucionar y la solución María Imelda y como solucionó es que yo no soy capaz de decir no se quiere saber el secreto quiere saber el secreto pero tiene que contestarme para decir no escríbame ahí escríbame ahí ah no pero que si no me escribe ahí yo no le doy el secreto a ver a ver a ver a ver a ver cuál es el secreto pregúntame a ver cuéntame hasta que no me digas cuál es el secreto yo quiero saber el secreto para decir no se la voy a sacar le voy a sacar el secreto denme un segundito que lo estoy buscando oh cuál es el secreto Marimelda cuente cuente mira el secreto Marimelda cuente que el tiempo se le está yendo y yo ya me tengo que ir porque no tengo sino media hora de almuerzo porque el tiempo se va y entonces me da rabia que me repitan varias veces lo que tengo que hacer yo sé que tengo que darte una solución pero mientras que yo digo cuénteme el secreto repítame escríbame y hago toda esa estás ahí como ay ya 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 decime qué es lo que tengo que hacer y dame la solución y hubieras empezado por el principio ok y más que si te da rabia todo lo que haces entonces creo que te estoy sacando ya la rabia pasa el tiempo solución agenda solución código de colores de la escuela cuantica mía si quieres este pdf dímelo por mensaje de texto pásame el pdf y si no en la escuela cuantica mía en el grupo de whatsapp te estamos entregando este pdf y si no descarga la guía gratis de la escuela cuantica mía y ahí entonces descargas este documento que tiene un valor indescriptible este es un documento que sinceramente le puedes tomar la foto lo voy a dejar ahí un momentito mujeres este es el gran secreto para que tú no generes esa rabia que te repitan varias veces lo que tienes que hacer control del tiempo si es posible cómprate un reloj de estos a mí yo lo compré un reloj de arena porque el tiempo corre y yo tengo que administrar bien mi tiempo entonces cuáles son las soluciones código de colores a ver cuál es el cuál es cuál es quiere saber cuál es el secreto sí perfecto y cuál es el secreto es tener una agenda de agenda de actividades de la rutina diaria marimelda marimelda es que yo soy ama de casa yo no soy ninguna empresaria marimelda es que es que mi jefe no es organizado es como de esos a quemarropas que cambia de cosas y y cambia y cada momentico estoy como solucionando unos problemas y es que es mi jefe y yo no le puedo decir que no marimelda es que es mi esposo y él cree que yo en la casa no hago nada y entonces yo no sé cómo decirle no ok vamos a hacer lo siguiente mira lo que vas a hacer vas a hacer una lista vas a hacer una lista te voy a dictar las cosas que tienes que hacer ok perfecto vamos vamos por partes vas a hacer una lista cosas que tienes que hacer dos puntos no que tienes debes debes hacer las cosas que debes hacer cosas que debes hacer entonces primero ok entonces vas a hacer una lista de las cosas que tienes que hacer les vas a poner les vas a poner les vas a poner un tiempo y cuando tu esposo tu jefe tu mamá cualquier persona te dé más trabajo o esa persona a la que te da rabia porque hay una persona en específico que te da rabia que te diga las cosas que tiene que hacer tu jefe entonces tu le vas a entregar a tu jefe y le vas a poner código de colores si le vas a poner como colores mira es que tengo que hacer esto 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 y yo no tengo sino 24 horas duermo 8 me quedan 16 me gasto 4 en el transporte me quedan 12 me gasto 2 comiendo y me quedan 10 horas para hacer las cosas debe de ser muy clara el tiempo en que vamos a trabajar porque el tiempo corre y entonces si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer entonces el tiempo se me va a ir terminando y yo no concluyo yo no termino con una solución acuérdate tú tienes que pensar pensar con mente de solución y terminación de tareas ok tú eres una ama de casa tú te levantas organizas la casa entonces pones un horario bueno de 8 de la mañana 9 hago el desayuno de 9 a 10 viendo las camas de 10 a 11 hago tal cosa y a las 2 de la tarde mi esposo me dijo que llevara una factura y que pagara unos biles y quisiera no sé qué pero es que eso se requiere tiempo y si usted no es capaz de explicarle a su esposo que usted también tiene tiempo usted tiene que explicarle a su jefe que usted también tiene tiempo y que tiene una lista de cosas por hacer y si le dicen ay entonces usted no me sirve bueno pues me vas a decir ay María Imelda entonces me van a echar del trabajo no, no te van a echar porque nosotros necesitamos personas que sepan administrar el tiempo no te van a echar porque nosotros necesitamos personas que pongan límites y que te necesitamos personas que al final del día te sientas feliz no hay nada mejor no hay nada mejor no hay nada mejor que una mujer feliz satisfecha y plena agradecida agradecida y bendecida por Dios no hay nada mejor en una empresa en una casa en una familia que una mujer que diga ah que satisfacción ay me siento tan feliz gracias Señor gracias Dios gracias Padre gracias gracias te doy infinitas por el tiempo que me diste hoy para vivir por el tiempo que me diste hoy gracias 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 Dios por el tiempo que me diste hoy para realizar mis tareas diarias me siento me siento plena satisfecha y bendecida por ti Señor tú sabes que te genera eso tú sabes que acabamos de hacer acabamos de transformar acabamos de hacer una trans transformación de una mujer con rabia a una mujer 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 serena calmada calmada que sabe administrar su tiempo y entonces Marimelda y que me genera a nivel neurobiológico esta sensación que te genera a nivel neurobiológico esta sensación te genera oxitocina oxito 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 la hormona la hormona de la felicidad y aquí vinimos a este país a ser felices y aquí vinimos a este país a ser felices y hacer lo que tenemos que hacer bueno mujeres hermosas acabo de terminar me siento muy feliz muy bendecida muy agradecida porque le di estructura al tiempo que dios me regalo para estar en esta tierra porque dios me dio a mi solamente un tiempo y me dijo bueno váyase para la tierra y haga lo que tiene que hacer porque el tiempo se acaba mi amor en esta línea de tiempo el tiempo se acaba usted no se que puede quedar por ahí arriba encaramada sin aterrizar los pies en la tierra con esto termino y mañana nos vemos que estés muy bien chao mujer hermosa me escribes acuérdate de pasar el resumen a la hora que lo hagas listo bueno mujer linda te quiero mucho chao chao